Ok Partida Jugarte con Zoe Pero vamos contra un Resuda, lamentablemente Osea, vamos a darle a matar Pero, me puedo darte Vamos picar en tierra Vamos Mint, obviamente Tenemos un filter stick Medio raro Jajajajaj No, no, no Bueno, nosotros vamos a tratar de jugar red tranquilo Yo subo, pokeando duro Hasta nivel 2 hay que pokearle duro Después cuando se sube el morito Cuando se sube el morito ya no vamos a poder subir Gran cosa Un tiro al lado de B Y vamos Pero igual lo podemos, oh, plashear Vamos a intentarlo Eh, no se No iba a nail esto Entonces dijo Uy, falta P Terminaron eligiendo esta pronga y yo Que podes ir, ya subo otra cosa Me cagaron No se No se No se No se Pero me gusta mucho jugar Pero me gusta mucho jugar No se 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 No, no se No se No se No se No se No No se con un castañazo ah y se tira para atrás a mi mejor no es un pasillo, dejamos que pueda llegar tranqui porque... no No como si la magia doliera Ahí estaba nadie por qué de reando Ay si, es complicado En realidad yo soy muy malo pero En realidad yo soy muy malo y es complicado Estoy lejos Se le tenemos al Jax Agarramos el cortito o no vamos No sé qué es Es super difícil meterle al elfo a quien yo sudo Porque va para acá o para allá Entonces como que Hay que jugar siempre con el ataque básico de eso eh Que es muy clave Así que siempre hay que jugar y atento al básico Tirar su tiro El básico no lo va a cerrar Así que Siempre es mejor tirar la Q Básico Si le tiras la Q y le pegás Es buen harto Q Le pegás el básico después de la E otro básico Porque los básicos de Zoe son como cuando explotas las cargas con Lux Le tiras la E Explotas la E y tiene una carga Entonces después le tiras el básico de Lux y explota ¿Dónde es ese ahí? Uh 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 No, 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 no. No, 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 no. El básico potenciado creo que no para, o sea, el muro no para el básico potenciado. Los básicos sí, pero cuando tiras la cuba y el básico potenciado no. Entonces es como muy clave. No, 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 no. Muy nardo. Eso era malo, con Jesudo le vamos a pegar la E, pero cuando queramos pegar la cuba tirar el tornadito. Entonces es como que... Quedo... O ups. A no ser que ya la haya gastado antes o cosas así, pero nunca la gastan antes. Siempre guardan el momento ideal cuando yo le quiero romper la cabeza. Tiran el tornadito, pero bueno. No puedo ir ahí, no tengo mana. Los hubiese seguido con mana y hubiese hecho estragos. Uhhh... 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 Muy sato. Uhhh... Voy a agastarlo. Uhhh... Es unero. Lo siento. Quería cambiar esto. No voy a detentir ni nada No entiendo que hace acá Si no está perdiendo en farm, no es que estoy ganando ahí resciola Se van a jugar contra ZOE, no, con ZOE, contra Está muy harto eso de ponerse siempre en la esquina para que no te peguen Creo que le tiramos todo a un ZOE Para romper torre, ya que sabemos que está muerto y cosas así Si va a gankear el G tenemos cosas para escapar, no? Está bueno la tirada de las Q Ay la tiré mal Ay que mal que la hice, no tenía la AR ni nada, no soy mal Si malo, si malo, si malo, si malo No hay balas Por querer pelotear Querer Ya está el flash encima, puede haber estado y nadie otra cosa Bueno Te lo está haciendo Te lo está haciendo El chavón ese murió 3 veces y tiene más fuerza que yo Bueno igual, yo justo me muero cuando viene toda la realidad mía Me quedo una yo también Estoy yendo a chavones Me quedo una Mano se lo está haciendo el G, WTF Es el G Oh, no le pese No, no le pese No le pese No le pese No le pese Bien, salió muy bien eso, bastante bien, demasiado Todo bien, todo bien No pude matar a la otra A mi Fortun, que me escapó El lado le ve, pero como que no le hice mucho daño Uhhh Sg Uhhh, bien Se que fue el stick La rica Sg La silencia, la turde Chupa la vida después Ay, pensé que se iba a atacar No pereza, llamando por aquí No pereza A casa piti Chau Si me tiró a red de cabeza no sé que le pinta Pienso que como no tenia la E dijo ah esta no me duermo, listo, es mía Pero no capo, no se falta que te duerma Si soy yo de por si tiene un daño, se me quedo a FK, se me quedo a FK Shaxx ¿Cómo ve este Shaxx hijo de puta? Bien A ver, ahora podríamos ir en bot Shaxx Nosotros también los miramos, porque es la verdad, ¿no? Arshu, ok? Han muerto de una viaga Oh, ese shibulo se esta alimentando ahi abajo, pero se esta matando por encima son papelcito Yo tambien soy papelcito, pero tengo mas cosas Y bueno,.. el No sé que onda hermano Podría ponerme esto no? Que onda Jax? Que onda Jax Muy nerda, mirad sobre la luna, hay ayuda Muy nerda Eso me lo hace recorrer Es, volvió el Shaxx, si, dios existe Como el hija de puta, uy Ay no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto Un castigo, me cagás Ay quien mató el Thumpkin, los dos Nooo, porque no pasé, no maté, pero porque no pasé Me recae, soy un pelotudo Quise pasar de acá a acá y no, no pasé Me recae Ay que sad Llegué a uno, pero no me quería morir Puta madre Ese Yasuo está farmeando mucho Va a ser a 6, pero igual No puedo decir Me siento excepcionado de esa muerte muy estupida Mira Voy a hacer eso antes de que el Yasuo venga y se haga sanguinaria Cuando yo la tenga Cuando él tenga sanguinaria, yo ya voy a tener El amigo Muérelo Bueno, voy a ver lo mínimo bloqueo Bueno, voy a ver lo mínimo bloqueo No 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 Estante bien Ah si hay un blabito, me quedo no Hey. Tick Me voy a hacer esto Y Vamos a seguirle darle Vamos a seguirle darle No, yo estoy Hace Muy poquito me levanto y Estoy malardo Todavía en mi cerebro no funciona Ay, denme un bloguito Y no lo mataba porque se me pusieron en medio de las promes Ah, 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 ah Nooo Uy, casi cuadra Muy narda Buenísima Si no me pegaba acá el G Le iba a empezar a pegar al Fidel Stick Que yo le pude haber pegado más básico, pero bueno, no importa Valió bastante y bastante bien No hay nada que quejarse Tengo que... no sé qué anda ya Estamos jugando como... no, no, no Uy, no, pero... ya está Deleteadísimo No... no, boludo No, boludo Me va a hacer como... el coso, boludo Me va a hacer como hacer... la... 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 ver el capítulo No me quiero ir Bien, buenísima partida Un saludo a todos, si les pueden dar like y suscribirse, comentar lo que quieran, estaría genial y nada